¡Saciado papá! Les quiero decir que muchos me han preguntado, pero la verdad que esta vez, ni más nunca, cuando les toque aquí, voy a participar. Yo siempre voy a venir a cantarles con el alma y con el corazón. ¿Ok? Si no me lo gané cuando me lo decía, y el hombre metió su mano oscura para que yo no me lo ganara, ahora ya no, no, ahora me gané el cariño, el Congo de Barranquilla es mi gente. Gracias a Carnaval de G.S.A. por darme esta gran oportunidad. Carnaval de Barranquilla, jamás te voy a pagar mal. Cada vez que me toque la puerta yo salgo y dicen pijama. Y les canto al pueblo, el pueblo, el envidioso, que la da calumnia, el chismoso, la difunde. Y el idiota, se la cree. ¡Arr! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!